Te quiero como yo nunca he querido No sé lo que he sentido por tu amor Que vivo como un ser enloquecido Y la frente de amor al corazón Te quiero como yo nunca he querido No sé lo que he sentido por tu amor Que vivo como un ser enloquecido Y la frente de amor al corazón No sé por qué te muestra indiferente Con ese corazón que es solo así Te quiero con amor ciego y demente Y solo con tu amor será feliz Y salva con tu amor será feliz No sé por qué te muestra indiferente Con ese corazón que es solo así Te quiero con tu amor ciego y demente Y solo con tu amor será feliz Y solo con tu amor será feliz Te quiero como yo nunca he querido Y solo con tu amor ser enloquecido Y la frente de amor al corazón No sé por qué te muestra indifrente Con ese corazón que sólo a ti Te tienes con jamás que voy de mente Y sólo con tu amor será feliz Y sólo con tu amor será feliz